con cautela la iniciativa sobre todo lo que tiene que ver con el tema de empleo público. El gobierno presentó este jueves el tercer proyecto fiscal de la administración Solís Rivera, con el fin de atacar el déficit fiscal que según proyecciones del Banco Central cerraría este 2017 en el orden del 6%. Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, dijo que con la iniciativa se pretende tener un ahorro promedio del 2% del Producto Interno Bruto. En impuestos tendríamos ingresos adicionales por 2,1% del PIB, que es aproximadamente unos 700 mil millones de colones y necesitaríamos, bueno, con regla fiscal en el mediano plazo creemos que podemos ahorrarnos medio punto más y esos son unos 170 mil millones, 180 mil millones de colones y el resto esperamos hacerlos en ahorros de otro tipo, con el decreto que ya enviamos, con cosas que ya se han aprobado y con el tema de empleo que aportaría poco al principio pero más hacia adelante. Para la Cámara de Industrias es urgente que la iniciativa se analice en la corriente legislativa, ellos se manifestaron a favor de la propuesta. Nosotros estamos de acuerdo y bueno, el texto que presentó el gobierno pues estamos en proceso de estudiarlo, pero nosotros siempre hemos estado de acuerdo que para arreglar el tema de las finanzas públicas hay sin duda alguna que ponerle freno a los disparadores del gasto en materia de salarios y remuneraciones y eso se le pone freno reformando el marco legal del empleo público. Por su parte, en la acera del frente, los gremios sindicales tienen dudas del proyecto y manifiestan que analizarán con lupa el capítulo sobre empleo público que contiene la propuesta fiscal. Como esa propuesta se presentó hasta ayer en horas de la tarde, nosotros en este momento estamos analizando los contenidos, nos parece que hay algunas cosas que son importantes pero también nos vamos a detener y vamos a profundizar en el tema de lo que es el empleo público porque nos parece que es una discusión que hemos venido llevando desde hace bastante tiempo y que nosotros no nos vamos a ir de buenas a primeras a darle un respaldo al gobierno si antes no conocemos los contenidos que tiene la propuesta. La nueva iniciativa del gobierno recoge temas que van desde la transformación del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado y la reforma al impuesto de renta, hasta las reglas fiscales que pondrán un límite al endeudamiento del país y la reforma al empleo público. Los diputados y el gobierno se sentarán en una mesa de diálogo el próximo jueves en la Asamblea Legislativa. Bueno, David, y para hablar sobre este tema nos acompaña inicialmente el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, estará llegando también el viceministro de Hacienda en esta mañana, pero bueno, iniciemos, don Sergio, un gusto estar con usted esta mañana. En síntesis, bueno, la propuesta generó mucha reacción al inicio porque tiene que ver con esta reforma que se hace al impuesto al valor agregado del 15 por ciento y cuando se habló de que se iban a grabar, por cierto, el viernes lo estuvimos abordando, cuando se habló de que se iban a grabar servicios como el de Netflix, por ejemplo, la reacción fue inmediata. ¿Qué otros servicios y en qué más cambia o qué más pretende grabar esta propuesta y por qué se está pensando en este tipo de servicios, igual que pretende reformar en renta, vamos paso a paso, y también en el tema de empleo público? Bueno, buenos días y buenos días a los que nos están viendo en la casa y escuchando por la radio. Tenemos como sociedad un cambio económico en los últimos, en las últimas dos décadas pasamos de ser una sociedad donde cada vez transamos más servicios, a nuestro impuesto de ventas actual funciona sobre los bienes y no sobre los servicios, sólo tiene impuesto de ventas algunos servicios expresamente establecidos en la ley. Sin embargo, nuestra economía cambió hacia los servicios, por lo tanto, el gravamen del impuesto al valor agregado no sólo es un cambio en el concepto de cómo se cobra en la cadena de consumo y en la cadena de distribución de los bienes, sino que también busca ampliar la base a todos los bienes y servicios, con algunas excepciones como está la educación privada y también hay un tema de salud donde lo que se pretende es que se le devuelva el impuesto a aquellos que paguen con un medio electrónico, como una tarjeta de crédito, que permita hacer una trazabilidad para que los prestadores de servicios paguen los impuestos, sobre todo el impuesto de renta. Entonces, este cambio económico nos fuerza a girar hacia unos modelos impositivos más modernos, como es el IVA. El IVA ya no sólo se carga al consumidor final, sino que durante toda la cadena económica hay pagos y esos pagos permiten al que lo paga reconocerlo dentro de sus declaraciones de impuestos, como un gasto o como un pago. Y eso al final también provoca que tengamos mucho mejor control del impuesto a la renta de todos los actores de la cadena económica. Entonces, esta ampliación de la base y el cambio del impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado generan una mejor adecuación de las normas tributarias a la realidad económica que vivimos. Don Sergio, ¿cómo hacer entender a la gente que tal vez es el camino que hay que tomar porque la gente lo ha expresado mucho en redes sociales y demás, está cansada de que le digan, bueno, vienen impuestos, 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 y la gente dice, yo no los veo reflejados, los impuestos que pago, las calles están mal, no sé. Entonces, ¿cómo terminar de convencer a la gente de que ese es el camino realmente que tenemos que tomar y que se va a hacer efectivo finalmente? Bueno, yo más bien creo, por ejemplo, el ejemplo de que las calles están mal, los últimos informes del ANAME más bien reflejan lo contrario, que ha habido una mejora en el estado general de las carreteras. Sobre los impuestos, a nadie de nosotros nos gusta pagar impuestos, eso es una parte de la naturaleza humana y por eso se llaman impuestos, porque nos los imponen. Sin embargo, tenemos una sociedad que tiene una serie de servicios públicos, tenemos una educación gratuita y obligatoria, tenemos servicios de seguridad que muchas veces consideramos que debemos mejorar, tenemos servicios de control de calidad de los alimentos, de control de calidad de la salud animal en las fincas, tenemos una infinidad de servicios que da el sector público para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, la cual tiene un costo. Y en sociedades similares a las nuestras, la carga impositiva, o sea, lo que pagan los ciudadanos por impuestos es realmente mayor que en Costa Rica, nosotros tenemos cerca de un 14 por ciento de carga tributaria cuando hay otros países en América Latina que llegan a tener hasta el 20 y se considera que un país para que pueda tener, considerarse que es apto para ser desarrollado, su carga impositiva no puede ser inferior al 20. O sea, estamos en una disyuntiva, queremos ser un país con mucho mejores servicios y mucho más calidad de servicios al ciudadano o más bien quedarnos atrás. Esto se está presentando, ministro, porque me parece que la posición del gobierno había sido, no más se iba a hablar de impuestos, sino más del tema de reformas o cambios en el empleo público. Ahora vamos a ver qué especialmente es lo que está enfocando ustedes que se debe cambiar o que se debe hablar sobre el tema de empleo público. Pero ¿habría renunciado, digamos, a esa posibilidad? ¿Esta nueva presentación de este paquete o de esta propuesta fiscal se produce a raíz de qué, del problema de liquidez? Bueno, yo creo que nunca hemos renunciado a seguir con el tema fiscal. El gobierno ha tenido, cada vez que hemos tenido sesiones extraordinarias, hemos mantenido los proyectos en discusión y mis compañeros del Ministerio de Hacienda, tanto los técnicos como los cargos políticos, se ha mantenido permanentemente en contacto con la Asamblea Legislativa para poder ver si salen adelante los proyectos de la reforma fiscal. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado es una Asamblea Legislativa cerrada a todo cambio, con un bloqueo garantizado para todo, tanto para los proyectos de gasto como los proyectos de ingresos, hay en todos los casos grupos suficientes de diputados que garantizan que el proyecto no puede ni siquiera someterse a una vía que impida el bloqueo de los diputados. Por lo tanto, digamos que no hemos renunciado al tema… Pero se presenta recientemente. Vamos a ver, esto es ni siquiera recientemente, lo que pasa es que necesitamos… Este último texto que se presenta es una conjunción de cerca de ocho proyectos que están ya en la corriente legislativa. No hay casi nada novedoso. Lo que hay es conjuntar el texto en un solo texto para permitir una vía de procedimiento que le dé viabilidad, que sería someterle a una vía de no bloqueo, porque a mí no me gusta llamarle vías rápidas porque no son rápidas. Pero se presenta en este momento, Sergio Alfaro, ministro, en año electoral, digámoslo así. Bueno, nosotros… ¿Cómo lo está valorando? Nosotros no estamos en las elecciones, nosotros tenemos la obligación de gobernar y de proponer lo que creemos que es necesario. Tenemos tres años de estar proponiendo proyectos fiscales a la Asamblea Legislativa, de los cuales hemos logrado que ocho proyectos se aprueben, cuatro de ellos que tienen que ver con ponerle tope a las pensiones de lujo y ponerle… Fraude fiscal. Límite, el proyecto de lucha contra el fraude fiscal, el proyecto de lucha contra el contrabando, el proyecto de eficiencia en el manejo de la caja única y el… se me queda uno, Fernando. Las de pensiones. No, las de pensiones, sí. No, las cuatro pensiones. Bueno, falta uno por ahí. Sería pensiones, fraude fiscal, contrabando, caja única. Me falta uno, somos ocho. Bueno, yo soy malo para las listas. Personas jurídicas. Personas jurídicas. Las sociedades anónimas. Sin embargo, el proyecto de IVA, de creación del IVA y el proyecto de reforma a la renta y el proyecto de la regla fiscal tienen dos años de estar en la Asamblea Legislativa y no se le ha hecho ni siquiera la primera moción de consultas típica de un proyecto. Y eso únicamente explica que en la Comisión de Hacendarios el tema no se ha movido y no se ha movido porque los diputados no han querido que se mueva. O sea, podemos decir directamente, don Sergio. Queremos decir que la estaba don Fernando Rodríguez aquí, viceministro de Hacienda. Buenos días, don Fernando. Ya como participaba. La estaba participando. Nada más para saber y dejarlo claro. Entonces, son los diputados los que finalmente, podríamos decir, tienen la responsabilidad de elegir o no este tema. O sea, ser ellos realmente los responsables de lo que sucede ahora en Costa Rica. Yo, de irresponsables aquí somos todos. El gobierno de la República, dice nuestra Constitución, lo forman el pueblo y tres poderes. Y esos tres poderes, uno somos nosotros y el otro es el poder legislativo. Cada uno tiene responsabilidades distintas. Nosotros proponemos y tenemos iniciativa ley y hemos propuesto a la Asamblea Legislativa y hemos mantenido equipos de trabajo permanentemente. Tenemos al vicepresidente de la República y ministro de Hacienda permanentemente ocupado en esto y a sus dos viceministros han estado permanentemente en contacto con los diputados para esto. Sin embargo, al final de cuentas, el Poder Ejecutivo no tiene votos, no tiene voto propio en la Asamblea Legislativa y por lo tanto es la Asamblea Legislativa la que puede decidir o no decidir que el tema sale. Yo quisiera sumarme a lo que está diciendo don Sergio porque, vamos a ver, en su momento don Elio fue a la Asamblea acompañado del representante del Banco Interamericano, del representante del Banco Mundial, de la Contralora. Tuvimos una serie de reuniones en un solo día con las fracciones. Durante la presidencia legislativa, don Rafael Ortiz, se hicieron dos o tres actividades fuera de la Asamblea de concientización sobre el tema. El BID trajo expertos, el Banco Mundial trajo expertos. Rebo y CD ha traído recientemente, a petición de don Elio, vino el director del Departamento Económico a hablar exclusivamente del tema fiscal y a hacer dos presentaciones en la Asamblea, una ante la Comisión de Sendarios y un tratamiento de jefes de afracción. Hemos enviado varias notas, han habido notas desde Presidencia, notas desde el Ministerio, nosotros hemos estado en reuniones y, bueno, finalmente los proyectos, si nosotros tuviéramos la capacidad de aprobarlos, pues probablemente ya habrían salido. No, sin duda, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué presentarlos en este momento, se juegan este chance y reúnen don Sergio y don Fernando estos ocho proyectos en un solo texto? ¿Por qué en este momento, a raíz de que surge esta necesidad y se juegan este último chance de presentar esta iniciativa, qué es lo que está pasando, que es urgente aprobar esto? Bueno, nosotros pudimos… Este gravámenes… Nosotros pudimos haber tomado la opción fácil y habernos quedado esperando que la administración terminase y solucionando los problemas a lo interno de cada ministerio, que siempre los hay, para poder terminar la gestión del presidente Solís y no plantearle al país ninguna solución. Esa hubiera sido la opción fácil. Nos fuimos por la vía difícil, que es precisamente decirle al país este problema que es solucionarlo. Atípicamente estamos presentando una propuesta… ¿Cuál es el problema que hay que solucionar? El tema fiscal. Es que estamos hablando que este año, en abril, se cumplieron 15 años desde que aquella famosa comisión de exministros de Hacienda que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez convocó, emitió su informe, donde se señalaba que los problemas que estamos viendo ahora los íbamos a ver si no solucionamos ese problema. Y han pasado dos reformas sin que pudiese solucionarse esto, fallidas, y ahora estamos en medio de la tercera, y el país no puede darse el lujo de decirle no a esta. Entonces, siguiendo el mandato que el presidente Solís nos dio y su posición con respecto, el gobierno va a luchar por esto hasta el último día que tenga disponible para poderlo hacer, aun y cuando esto implica un costo político que haya que pagar, porque toda reforma ese tipo lo tiene. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables con el país y decirle, mire, esto hay que solucionarlo. Un día de estos me decía un colega suyo que cómo se nos ocurrió hacer esto, que si Mauricio Herrera no nos había advertido que esto tenía consecuencias políticas y de comunicación. Bueno, es que es precisamente lo que nos toca a nosotros hacer. Como decía don Sergio, el gobierno está gobernando y dentro de esa parte de gobernar toca plantear estas cuestiones. A pesar del costo político, ¿por qué?, ¿cuál es la situación económica?, ¿cuál es ese balance?, aparte del problema de liquidez, ¿cuál es ese balance? Es que postergar, y lo hemos dicho muchísimas veces, postergar la decisión sólo implica que la toma de decisión sea más dura cuando haya que tomarla. Las estimaciones es que si esto se traslada a finales del primer año de la administración que sigue, el IVA podría tener que llegar hasta un 18 por ciento para poder ser necesario para cubrir la brecha fiscal que estamos teniendo. O sea, el golpe… Hablemosle de la brecha fiscal, los ingresos versus los gastos. Los gastos versus ingresos. Que está teniendo el sector público. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme en recibir, en mejorar su recaudación, cerca de un 30 por ciento respecto de lo que recibíamos cuando empezó la administración, ahora recibimos más, alrededor de un 30 por ciento. Pero aún así, mejorando los mecanismos de recaudación y haciendo más eficiente el gasto, el golpe fiscal que provoca el endeudamiento acumulado nos fuerza a tener que recibir mucho más dinero para poder pagar deudas sin necesidad de que eso… o sin que necesariamente los impuestos logren achicar el déficit primario, o sea, los gastos ordinarios de gobierno. Y si no tomamos decisiones ahora, va a ser mucho más caro después y va a ser mucho más alta las tasas de impuestos y la reforma fiscal tiene que ser más profunda y más rápida, porque una de las cosas que planteaba Hacienda es que la decisión, si se tomaba durante este gobierno iba a tardar unos cuatro años en implementarse y eso provocaba que la curva económica de deuda y de todo se suavizara a lo largo de cuatro años. Sin embargo, entre más pasa el tiempo, más rápido tenemos que hacer ese ajuste y cuando es más rápido es porque es más caro también al mismo tiempo. Entonces, ahí hay un acto de responsabilidad del gobierno que hay que tener muy, muy claro y que tiene costo político. Bueno, lo que tiene es un costo electoral, pero de nuevo nosotros no estamos en la labor electoral. Lo que he notado es que otras fuerzas políticas sí lo están y sus declaraciones en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de Liberación Nacional, hemos encontrado una beligerancia muy fuerte contra lo fiscal. Justo ayer domingo emitieron un comunicado sobre un proyecto que propusimos, no necesariamente los fiscales, pero sí de lo que estamos hablando, el problema de flujo de dinero hacia el Estado, la famosa liquidez, rechazándolo de forma profunda y ligándolo a la reforma fiscal cuando son dos cosas distintas. Pero ahí hay una gran proactividad que a mí lo único que hace es explicarme que están en una fase electoral alrededor del tema y que no están viéndolo con objetividad, pese a que aspiran a gobernar en el periodo siguiente. Yo lo que no sé es cómo alguien que espera a gobernar en el periodo siguiente y ve la clase de amenaza fiscal que se está formando no aporta lo necesario para que se… para solucionar ese problema cuanto antes. Sí, y además con un tema. Este proyecto que no sé qué señala, nosotros lo propusimos a jefes de fracción el jueves. ¿Retomemos cuál proyecto es? Para derogar la ley esta de control de capitales y habíamos planteado empezar una discusión alrededor tanto de esta iniciativa como la grande en próximos días. No pudimos llegar ni tan siquiera a la mesa de diálogo para hablar del tema porque ya nos plantearon las posiciones en un comunicado de prensa un fin de semana. Entonces… ¿Esta ley qué pretende, perdón? Básicamente es derogar una ley que se aprobó durante la administración anterior que permita al Banco Central subir sustancialmente la tasa de impuestos a las inversiones que provengan del exterior para desincentivar que estas inversiones lleguen. Lo que pasa es que en este momento precisamente ayudaría muchísimo financiar el déficit y alivianar el problema mientras se discute la solución en la parte fiscal, contar con esos capitales. O sea, que estamos espantando lo que nos podría ayudar a alivianar un poco la situación ahora y para los próximos meses. Porque como decía don Sergio correctamente, la próxima administración va a ser una administración de transición. Porque si probamos la reforma ahora, los próximos tres, cuatro años podrían llevarnos en el proceso este de ir solucionando el problema. O sea, casi que el que va a tener la cancha bien nivelada y limpia va a ser la administración que empiece en el 2022. Y este tema de contar con un recurso del exterior de gente que está interesada en invertir en el país, en bonos del gobierno, ayudaría que esa transición se haga de una manera más suave. O sea, no es solamente lo que nos queda a nosotros por salir. Hoy en este momento se graban esos capitales. En este momento existe la posibilidad de grabarlos y ante la incertidumbre, inversionistas extranjeros que han conversado con nosotros, tanto en el ministerio como con don Sergio, lo que nos han dicho es, vea, el problema es que esa inseguridad con respecto a qué tasa me va a curar usted en el futuro, no puedo trasladársela a los inversionistas porque ellos no van a querer invertir en el país. Entonces, lo que quieren es las reglas claras. Es mucho. Entonces, quieren suspender la posibilidad de que esos capitales no sean grabados. No, seguirían siendo grabados, pero a una tasa cierta. A una tasa establecida. Es que el problema de hoy es que el Banco Central puede variar esa tasa con una decisión administrativa. Podría pasar de 8 a 33 por ciento. En este momento. En este momento. Entonces, cualquier inversionista que va a poner su dinero ahí, lo único que quiere es seguridad y una incertidumbre de ese tipo, pasar esa gran cantidad de puntos de tasa de impuesto, no la soporta o, por otro lado, nos saldría carísimo traer ese capital. Hay muchas cosas que quisiera preguntarles ahora que están ustedes dos, porque, es decir, han habido distintas observaciones, pero tal vez, don Fernando, si usted nos ayuda a ponernos en perspectiva, vamos a ver, en lo que tiene que ver con el IVA, básicamente lo que más ha llamado la atención, y don Sergio, lo decíamos ahora, es el gravamen que pretende cobrar impuestos a los servicios, por ejemplo, básicamente, sí, de streaming, básicamente como Netflix. Entonces, eso ha generado. En renta, ¿cuál es el objetivo esencial? En empleo público, ¿cuál es el objetivo esencial? Sí, vea, como decía don Sergio, ahora básicamente nosotros lo que hicimos fue recoger las iniciativas que estaban. Sí, las ocho. Lo que pasa es que en dos años nosotros también hemos seguido trabajando, y la participación dentro de los comités técnicos en la OCDE nos ha permitido contar con una discusión muy rica en términos de lo que se está haciendo en otros países. Entonces, evidentemente, estamos tratando de ir adelantando cómo el proceso de incorporación en nuestra OCDE nos permite traer mejores prácticas, y entre esas también en materia tributaria, que es lo que estamos proponiendo, que es prácticamente el único ajuste distinto que tiene esta propuesta de IVA a lo que está presentado en la Asamblea, grabar lo que se llama servicios transfronterizos, que son aquellos que se consumen en el país, y por eso se graban, pero se prestan desde el exterior. Y eso no es solamente televisión, es otras cosas. ¿Como cuáles? Cualquier otra cosa, por ejemplo, significa la descarga de un archivo, de un documento, de un programa, de una canción, lo que sea, y que por lo cual se pague, porque esto es muy importante aclararlo, aquello que no tiene costo no se le puede poner un impuesto. Entonces, el día de esto alguien preguntaba qué pasaba con el correo electrónico. El correo electrónico, aquellos de cuentas abiertas en internet son servicios gratuitos, entonces eso no se va a grabar. Bien, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque esto lo que refleja es un cambio en el patrón de consumo de la gente. La gente ahora, tal vez lo siguen haciendo, pero en menor cantidad, va cada vez menos a una tienda, a un supermercado a comprar una película en su formato físico. ¿Por qué no lo hacen? ¿O por qué lo hacen menos? Porque existe una gran cantidad de ofertas en internet para poder descargar esa película directamente a su computadora, a su teléfono, a su tablet o para poder alquilarla y verla en el momento en que se necesite. Entonces, ha ido modificándose la forma de consumir, inclusive el cambio es tan fuerte que en algunos casos dejamos de consumir bienes para transformar eso en el consumo de un servicio. Cada vez hay menos gente que… está clarísimo, ¿verdad? Que consumirá cable, es una tendencia irreversible, eso está clarísimo, y que va a consumir servicios como el de Netflix, que descarga programas, que descarga… Un dato real. Ayer la República señalaba, por ejemplo, la incursión de Netflix y el crecimiento que ha tenido ya está golpeando las finanzas de las industrias de Hollywood, porque ya la gente no va al cine. Sí, el patrón de consumo es dramático. Sí, sí, tiene una tecnología enorme en la casa, unas pantallas impresionantes, tiene televisión en 3D, tiene un montón de cosas. Entonces, esa transformación podría golpear la recaudación de impuestos en el futuro. Nuevamente, esto es una previsión porque la ley nuestra de impuestos de ventas, además, es una cuestión que está trazada 20, 25 años en comparación con el caminar que ha tenido en América Latina, donde prácticamente en todos los países hay IVA, y en algunos casos ha habido modificaciones recientes, como en el caso de México, de Chile, de Colombia, donde se han hecho ajustes. Entonces, pues lo que nosotros estamos haciendo es simplemente proponer un tema de modernidad en la legislación. Lo que pasa es que, claro, tenemos 35 años de no tocar, 24 años de no tocar el impuesto de ventas, y entonces cuando tenemos que hacer el ajuste, claro, el brinco por ese motivo es grande. Pero en realidad lo que estamos reflejando es lo que está sucediendo a nivel general en la economía mundial. Estuve oyendo los expertos aquí el viernes que en Europa sí se están grabando este tipo de servicios y en Argentina. Bueno, no sé si hay otras experiencias. Viceministro. Colombia entiendo que está intentando hacerlo también. También grabar estos servicios. Entrando en general al tema de lo que llaman ahora economía colaborativa también, entonces han buscado mecanismos para cobrar, por ejemplo, los servicios de Airbnb. Están tratando de hacerlo, pero ellos tienen un marco legal muy moderno y entonces ya empiezan a capturar ese tipo de fenómenos. Bien. ¿Qué va a pasar en renta, Viceministro, y en empleo público? Vamos a ver. Renta es básicamente lo mismo que está presentado con algunos ajustes. Que está presentado del 12 de agosto del 2012, valga la pena señalarlo, que es básicamente la modificación del impuesto a las rentas de capital, lo que son intereses, ganancias de capital, dividendos, etcétera. Y que lo que estamos haciendo es trayendo todo ese gravamen a una sola tasa, o sea, unificando ahí el tratamiento. ¿Y por qué? Porque en la actualidad hay unas que pagan cero, otras pagan cinco, otras pagan ocho, otras pagan quince. Esto es el impuesto a los capitales. A las ganancias de capital, sí. ¿Generadas aquí? Sí. Es más, Costa Rica es un país… No en el exterior. No, generadas aquí. ¿Verdad? Costa Rica es un país muy particular porque no graba las ganancias de capital. Y en ganancias de capital se han hecho, dígase, hace mucho dinero en el presente porque hay mucho movimiento de activos, acciones de empresas, bienes que se trasladan, o sea, la economía más integra más provoca movimientos, ¿verdad? Y esa plata que se está generando nosotros no la estamos grabando del todo. Eso por un lado, que es quizá la parte más fuerte. Lo otro es que estamos metiendo dos tasas adicionales en el impuesto al salario del 20 y del 25 por ciento para los salarios más altos, que si no me equivoco superan los dos millones y medio de colores por mes. Eso básicamente, según estimaciones nuestras, afectará a un 3 por ciento de los asalariados, aquellos con los salarios más altos. Salarios del sector público y privado. General, público y privado. Más de 2.5 millones. Sí, y se paga el 20 y si no me equivoco después de 4 millones aproximadamente un 25. Se está agarrando lo que es el impuesto a las personas jurídicas, a las empresas, se mantiene la tasa al 30, pero el esquema que existía, digamos ahora, para empresas más pequeñas, se está modificando para asegurarnos de que son las pymes las que van a entrar en ese esquema y les estamos creando un esquema con tasas graduales del 10, del 15, del 20, del 25 por ciento, según la renta que vayan teniendo. Entonces, ahí tenemos un capítulo especial para pequeñas y medianas empresas. Para las pequeñas, para que paguen. Para que paguen unas tasas menores, pero que más tengan, más paguen. Está clarísimo el tema de la evasión fiscal. ¿En el 30 por ciento todos? Está clarísimo y se ha hablado del 8 por ciento. Se ha hablado también de que durante esta administración ha mejorado la recaudación. Sí, claro. Pero ministro y viceministro es insuficiente, se sigue manteniendo la evasión del 8 por ciento. Estamos reestimando esos números. Ya estuvimos trabajando en semanas anteriores con la gente del Fondo Monetario para actualizar el dato. Probablemente el número ya haya disminuido, porque en realidad, como decía don Sergio, hemos logrado, sobre todo en el impuesto de renta, un crecimiento muy importante en la recaudación. Es más, el año pasado, para ponerlo así, el impuesto de renta estuvo a la par del impuesto de ventas por primera vez en, yo creo que en la historia de este país. Y este año podría ser nuestra principal fuente de impuestos, el impuesto de renta, lo cual nos satisface mucho porque le hemos inyectado una gran progresividad a nuestro sistema tributario. Pero eso es un esfuerzo que el año pasado nos permitió bajar el déficit, pero que este año ante decisiones judiciales y obligaciones que el gobierno ha tenido que asumir va a ser insuficiente, evidentemente. Pero para poder hacer más, además, porque la gente quisiera que nosotros pudiésemos seguir en este proceso, ya hay que modificar las leyes. El carrito en el que estamos montados lo llevamos a acelerar hasta donde pudimos, pero ya tenemos que hacerle el overhaul completo. Empleo público, que los sectores gremiales ya están levantando la voz, ¿qué es esencialmente? ¿Es el tema de anualidades? En realidad, ahí, como decimos, hay varias iniciativas que ya están en conocimiento de la Asamblea. Algunas tocan topes salariales, algunas tocan regulación en materia de prohibición, evaluación de desempeño. ¿Evaluación de desempeño es en anualidades? ¿Evaluación de desempeño está relacionado con las anualidades? Anualidades y estamos hablando también de dedicación exclusiva. Creo que sí, no recuerdo en este momento. Hay un tema de dedicación exclusiva, correcto. Y un tema importante, que siempre nos queda afuera. Nosotros también propusimos y desde hace mucho tiempo está en la Asamblea el tema este de la regla fiscal. Se ha insistido mucho en el tema de empleo público, pero quizás la mejor forma de darle una… Que es no gastar más, es decir, poner un límite al gasto. Es un mecanismo para el gasto, y sobre todo aquello que llamamos gasto corriente, lo que no es inversión, para ponerlo así. Que son salarios. Salarios, transferencias y otras cosas. Transferencias a las pensiones, a las universidades estatales. A general, a transferencias al sector público y privado. Ahora, es una regla dinámica, porque lo que pretende es que cuando las condiciones se van apretando, hay que apretar también por el lado del crecimiento del gasto. Pero que si el país tiene un poco de condiciones más holgadas, permite ir al gobierno que está en ese momento a aflojar un poquito esas condiciones tan rígidas, ¿verdad? O sea, es una regla que en ese sentido se adapta a las condiciones que existen, pues para que tampoco sea, digamos, opresiva en términos del manejo de las finanzas públicas. Y deja por fuera la inversión, que es una cuestión que se ha venido trabajando así en América Latina en los últimos años, entiendo que así está la regla en México y así está la regla en Perú, para evitar que la regla asfixie lo que es inversión pública, sobre todo en un país como este que es tan necesitado estar de ponerse en esa vía. Bien, son topes a salarios, son, es decir, evaluación de desempeño, tocar anualidades, tocar dedicación exclusiva, tocar rentas, tocar capitales, ¿verdad? Una que está muy contentos y se sabe que Costa Rica ha aumentado la desigualdad. Es decir, hay más personas… de América Latina es el país en donde la desigualdad creció más. Es decir, aquí hay gente con grandes capitales que está haciendo mucha plata. Bueno, esta reforma pretende tocarlo. Es tocar impuesto de eventos, bueno, cambiar a valor agregado y decirle a usted por esa descarga va a pagar un impuesto, por Netflix va a pagar un impuesto. Es decir, es tocar mucho. Las voces que se van a venir son de muchos sectores. ¿Qué tan preparado está el gobierno para enfrentar, poder seguir adelante con esto? Y ahora voy a ver otros… quisiera plantearles otra pregunta sobre opiniones de economistas sobre esta iniciativa. ¿Qué tan preparado están ustedes para enfrentar las distintas voces? Están. ¿El usuario que va a Netflix se va a molestar, el que tiene gran capital, que no le estaban tocando y lo van a tocar, el que tiene un buen salario y ahora va a tener un tope? Bueno, el gobierno… ¿Va a echar marcha atrás del gobierno ante el primer llamado, ante la primera reacción? Yo creo que no, que el gobierno ha planteado esto con seriedad desde el principio. No es nuevo. Decía Fernando, son dos años, dos años de estar con este planteamiento ante la Asamblea Legislativa. Lo que principalmente nos puede detener es no lograr tener 38 votos para darle a esto un procedimiento especial. Esa es, digamos, nuestra barrera. Lo otro es un tema de responsabilidad frente al país y así lo hemos asumido y habrá quien quiera… Con los fuegos electorales ya, ¿verdad? Es que lo presentamos hace dos años, cuando no había elecciones. Entonces, ahora que están las elecciones, lo que es es un obstáculo añadido, pero no es que el gobierno ahora se está sacando esto debajo de la mesa, se lo está poniendo. Pusimos a circular un videíto recogiendo las advertencias del presidente sobre el tema fiscal desde el día mismo de la toma de posesión en adelante, ¿verdad? Y cómo hemos cumplido esto. También hemos divulgado alguna información sobre lo que le dije al principio. Hemos presentado un paquete de proyectos de los cuales ya se han aprobado ocho, que tienen que ver con la eficacia en la gestión del gasto, con el tema de mejor recaudación, de luchar contra la evasión, de luchar contra el contrabando. Sin embargo, todo eso no es suficiente si no hay nuevos ingresos. Y los equipos nuestros están listos desde el momento en que presentamos los proyectos a la Asamblea. Es más, tanto así que inclusive el de IVA y Renta nosotros lo habíamos puesto a discusión pública varios meses antes de presentarlo. Ahora, la gente la tenemos en la línea de salida esperando que la discusión en la Asamblea empiece. ¿Cuándo? ¿Esa semana ya? No, no, desde hace dos años. Pero digamos, para esta propuesta ya resumida… El jueves quedamos en tener una reunión en la Asamblea Legislativa con las diferentes fuerzas. ¿Lograrán esos 38 votos? Esperemos que lleguen, porque la verdad es que, como le dije al principio, se siente el ánimo electoral, se siente que para algunos puede significar un costo político entrar a apoyar este proyecto. Lo que pasa es que, de nuevo, no me explico cómo alguien quiere llegar a gobernar en la próxima elección si no va a contar con el respaldo financiero suficiente o que su primera acción va a tener que ser un proyecto fiscal muy fuerte. Sí, y muy rápido. Yo sé que ya tienen que irse, pero finalmente, y ya aquí nos están apretando porque ya vienen unos economistas con el tiempo, pero hay economistas que han dicho que una presentación de una propuesta como esta puede, de alguna manera, igual lo que se está presentando, el llamado o la alerta que hubo de parte del presidente en cuanto al tema de liquidez, va a contribuir a trabar más bien la economía y a reducir de alguna manera el consumo. ¿Cómo lo ve usted, don Fernando Brunis? Vea, el mayor… Se va a trabar la economía costarricense. El mayor… Perdón, se está poniendo en juego la economía costarricense a costa de mantener una inflación. Estamos al servicio o bajando la cabeza por tener una inflación baja y terminar esta administración con una inflación baja. ¿Es eso lo que está aquí también en juego de alguna manera y el jugar el precio del dólar sostenido? Vamos a ver. A mí me ha parecido muy interesante cuando la discusión ha sido que es que hay que priorizar el crecimiento antes de entrar en el problema fiscal, cuando el mayor riesgo, el más grande de todos al tema del crecimiento es el problema fiscal. Nosotros no podemos como país aspirar a que en los próximos años, los próximos años, vayamos a asegurarnos una tasa de crecimiento alta y sostenida si este problema no se soluciona. Entonces, como decía don Sergio, el tema anda picando en la mesa en el año electoral y ya hemos sentido esa situación en esta discusión, pero si nos ponemos serios, esto, si no se soluciona, va a empezar a dañar el problema fiscal en los próximos años. Sí, una reforma probablemente va a generar un efecto en el primer año, pero una vez solucionado esto nos podríamos garantizar tasas de interés y estabilidad macroeconómica para mucho tiempo y eso es lo que va a propiciar condiciones de crecimiento sostenible y sobre todo un crecimiento que, como decía hoy, sea inclusivo y ayude a resolver ese problema que usted planteaba ahora de las grandes desigualdades que existen en esta economía. Así que yo creo que hay que empezar a poner en términos de prioridad este problema en el orden que significa. O sea, es muy importante solucionarlo ya. Bueno, un apunte a esto. En este gobierno hemos mantenido tasas de crecimiento económico por encima del 4 por ciento. Creo que todo el gobierno, salvo el primer año, que fue el 3,6, el resto han sido tasas del 4 por ciento y este año va por lo parecido. Ya nos reportaba un día estos crecimientos 4,2 en los últimos 12 meses. Eso significa que probablemente cerraremos el año con crecimientos del 4 por ciento. No son los más auspiciosos, pero son de los más grandes de América Latina. Eso significa que algo estará pasando bien en la economía, porque los disparadores del crecimiento económico no son la gente desinformada, no, no. Son actores plenamente informados de qué está pasando, los que hacen inversiones, los que tienen en cuenta cómo va el ritmo económico para seguir haciendo inversiones y mantenerse en el tiempo. Estos actores no han dejado de hacer las inversiones para que el crecimiento se haya mantenido, a pesar de que el problema fiscal este está detectado del 2002, Fernando. Desde el 2002, con el informe de los exministros de Hacienda, el gobierno de Arias con el aumento del gasto, el tema se complica, la discusión esta no es nueva, el gobierno de Chinchilla estuvo encima de la mesa y ahora está encima de la mesa. Entonces, el tema está ahí y lo que sí es que amenaza en el largo plazo la economía, pero yo creo que en el corto lo que podría dañar es más a la gente común, a los que tenemos préstamos en el sistema bancario y que tenemos que pagar tasas de interés por nuestras casas, por nuestras tarjetas de crédito y demás, porque el gobierno, mientras no solucione esto, no le queda una salida mayor que seguir endeudándose. Y ahora ya no sólo para pagar el gasto ordinario, pongamos que el gasto ordinario no crezca más e incluso decrezca, el pago de las deudas que tenemos va a seguir creciendo, por lo tanto vamos a tener que seguirnos endeudando para poder pagar estas cuentas. Así que… y ese seguirse endeudando implica el aumento de tasas de interés para todos, porque el gobierno al salir a captar el mercado, más dinero va a tener que aumentar las tasas y con eso arrastra las de todos los demás. Y eso es el daño más inmediato que podemos ver y en el largo plazo, pues si no lo solucionamos, nuestra economía sí va a sufrir bastante más. Hay comentarios para despedirlos. Así es, vamos a leer una serie de comentarios de nuestras redes sociales. Dice Miguel Guillén, no convence al faro con argumentos tan débiles, no explica cómo harán para que los impuestos en realidad se gasten en lo que se debe y no en publicidad o sobre sueldos, por ejemplo. Las calles no están mejor, eso no es cierto. La NAME dice lo contrario. Dice Lorena Salgado Sánchez, a modo de pregunta, ¿a qué se destina el impuesto de renta que se deduce de las pensiones de la caja, el IBM? Dice Mauricio Alfaro, si ya somos un país caro y consulta, ¿qué efectos en esa competitividad y turismo se esperan de ese cambio a IVA? Perdón a eso. ¿Turismo ya paga? Sí, pero además Costa Rica no es un país caro porque tenga tasas de impuestos más altas. En América Latina nosotros estamos por debajo de la media en cuanto al IVA. Decía que 14 por ciento versus otras economías que tienen 20. En América Latina es casi un 16 en promedio y ahí, por ejemplo, casos como Uruguay donde es un 21 o 22 por ciento. Perfecto. Dice también don Fabio Villalobos, en 2014 era de 6 por ciento. ¿Cuánto subió en tres años? Dice R. Salas, ¿por qué ponen los intereses de los partidos políticos antes que los intereses del país? Parte de los comentarios. Eso va para nosotros que hicimos la pregunta probablemente. ¿Algún comentario para cerrar sobre estos comentarios? No, evidentemente en esto básicamente nosotros estamos haciendo la reforma para que el país pueda tener este problema solucionado. El llamado que hacemos es precisamente a aquellos que están en medio de la contienda política, pues a que de alguna manera limpiemos la cancha del próximo gobierno, sea quien sea, que eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos poco tiempo para hacerlo. Realmente yo veo que si no hay durante lo que queda… Estamos en sesiones extraordinarias. Si durante lo que queda el mes de agosto no se produce una decisión de 38 votos sometiendo a un texto como este o similar una vía rápida, si se le llama así, que es una vía de no bloqueo, es básicamente imposible que lleguemos a tener una aprobación fiscal en lo que resta de la administración. O en diciembre, por ejemplo. No, en lo que resta de la administración, porque ya nosotros, yo no veo cómo en el cierre de la administración, después de diciembre, ya pongamos los temas fiscales en discusión, si quieren. Muchas gracias, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia. Fernando Rodríguez, iba a decirle Fernando Rodríguez, vice ministro de Hacienda, también por acompañarnos esta mañana. Vamos a una pausa, ya venimos a hablar más sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!